¿Qué es lo que se pudo charlar directamente con él? Porque, bueno, hace una semana hablábamos contigo y estaba el respaldo por parte de la directiva. ¿En qué momento ya con esta reunión, en esta junta administrativa, porque se especula que se puso el ultimátum de llegar a la guía directa del campeonato? ¿Qué fue en verdad lo que pasó en esa reunión? ¿Qué tal, Adriana? Mira, la realidad es que, o sea, siento decepcionarnos porque yo sé que a veces se quieren llenar las notas con algún escándalo o alguna telenovela, no la hay, no la hay. Sé que eso vende, pero probablemente no va a vender, pero con el sello de la casa y con la línea del club y la seriedad que tiene Don Valentín y la familia 10, de esta misma manera se ha manejado esto. No se ha roto ninguna relación, no explotó nada, no hubo discusiones acaloradas, no hubo nada. Hubo un análisis con un derecho de audiencia y derecho de réplica de Nacho, terminó la relación de una manera sumamente profesional, institucional, cordial. Lo único que tenemos que creer es en un análisis que hicimos para tomar esta decisión, para bien o para mal, el tiempo nos dará o no la razón, pero los elementos para tomar la decisión estaban ahí, empezando lo que veíamos del equipo, el funcionamiento individual de muchos de los jugadores y con la firme idea que este equipo tiene que estar mejor. No, no me gustaría ahondar más porque me parece que entramos en un campo de mucha especulación y yo aquí sentado, mi obligación es decir la verdad, representar a un club de este prestigio y conducirme como lo hemos hecho, nada más. Siguiente.